El alemán Markus Kattner fue suspendido el martes por 10 años de toda actividad relacionada con el fútbol por la Comisión de Ética de la FIFA. El exdirector financiero y exsecretario general adjunto de la organización fue acusado de abuso de posición y de conflictos de intereses, en el marco de una investigación abierta en septiembre de 2016 y que también afecta a Josep Blatter y Jerome Balke, exnúmeros uno y dos de la FIFA. Kattner, de 49 años, entró en la FIFA en 2003 y fue despedido en mayo de 2016 tras una investigación interna que reveló faltas en sus responsabilidades, que eran entonces como secretario general adjunto interino. Ahora se le reprocha haber recibido una serie de bonificaciones, aparentemente previstas en su contrato, bajo términos secretos en el seno de la FIFA y que solo algunas personas de la instancia habrían conocido y autorizado. Además de la suspensión, Kattner también fue castigado con una multa de aproximadamente un millón de dólares. Kattner, Blatter y Balke también fueron acusados de haberse repartido entre 2011 y 2015 unas primas que ascendieron a 80 millones de dólares. Blatter y Balke ya están suspendidos de toda función en el seno de la FIFA.